Andresito Estoy esperando el pago Te pongo allá Tan lindo Tú me decitas de viejita Hoy tengo frío Mi nana no se ha levantado Mi nana no se ha levantado Está durmiendo su borrachera, tu nana Chulú Mi nana no se ha levantado Nana Fiorella ¿Qué más quieres? La chica esta no hace caso ¿Qué pasó? ¿Cómo va el pago? Como hecho un café Ya te voy diciendo que para que tu pan esté listo Faltan como dos horas cuarenta y cinco Está bien duro